A Noticias Políticas, noticias de estas elecciones, Uri Ríos Sosa, precandidata presidencial por el partido político Visión con Valores, denunció a través de su cuenta de Facebook que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral no le concedería la inscripción con base a la prohibición contenida en el artículo 186 de la Constitución Política de la República. La decisión fue notificada a Ríos Sosa debido a que el inciso C de este artículo determina que ella no puede ser candidata a la presidencia, porque dice lo siguiente textual no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos, sobrinos e hijos de los sobrinos y segundo de afinidad y hace el listado de estas personas del presidente o vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y los de los caudillos o jefes de un golpe de Estado. Ríos Sosa es hija de José Efraín Ríos Montt, quien ascendió al poder el 23 de marzo de 1982 luego de un golpe de Estado que depuso al militar Romeo Lucas García. La presidenciable confirmó la resolución del Registro de Ciudadanos, la cual dice le sorprende y ahora analiza las acciones legales en este proceso. Vamos a escuchar lo que ella dice al respecto. Como yo lo he dicho en las redes sociales, realmente nos sorprende la resolución del Registrador de Ciudadanos en el sentido de que no está a la luz de lo que expresa la Constitución Política de la República ni lo que expresan todos los tratados de derechos cívicos y políticos internacionales. Yo tengo el derecho de ser electa y la población guatemalteca que quiere votar por mí tiene el derecho de elegirme. Mi equipo jurídico está trabajando y está en las instancias que tiene que hacer de acuerdo al camino legal que sabemos que tenemos que concluir. Bueno, al respecto tenemos que hablar con el analista, con el abogado Omar Barrios, es director del Centro de Estudios de Derecho. Omar, muy buenos días, qué bueno tenerte otra vez aquí en Viva la Mañana. Buenos días, de aquí te regreso a la orden. Gracias, Omar. Bueno, hablemos entonces de las repercusiones que podría tener esta decisión en la presidenciable Suri Ríos. ¿Cómo ves tú este panorama? Bueno, primero el panorama que me preocupa es que vamos a empezar igual que con la estructura del periodo de elecciones anteriores, con un desorden intelectual de parte de las autoridades. Y digo un desorden intelectual porque, me voy a adelantar, no hay prohibición en este caso para la postulada por el Partido Viva, pero este tipo de resoluciones que tienen fundamentos intelectivos limitados, lo único que producen son gastos, interrupciones innecesarias al sistema. La verdad que me preocupa mucho que vayamos a empezar de nuevo con esta situación. Esto es posiblemente mi preocupación más grande. Omar, dices no hay impedimento. ¿Qué significa esto? O sea, el artículo 186, ¿por qué no se le aplica a ello? ¿Por qué no le impide a ella llegar al cargo de presidente? Sí, yo te explicaba y lo exponía también en varios foros y quiero aclarar que yo no pertenezco a ninguna organización política. Yo siempre trabajo para ustedes como analista independiente. Definitivamente la prohibición solamente es para tres condiciones fundamentales a considerar. La situación de parentesco, la situación que se esté ejerciendo el cargo y cuánto tiempo dura esa prohibición. El constituyente lo que consideró en esa norma es que los parientes, es decir, por ejemplo, los parientes de Otto Pérez Molina, actualmente su cónyuge, sus hijos, no puedan optar en este momento. Tienen que dejar un periodo constitucional. Y cuando hace la referencia con una confusión gramatical que está muy clara en el inciso, que se separa con dos comas, y ahí es donde me preocupa que si esa limitación en la interpretación, se estaba refiriendo al primer periodo constitucional. El constituyente, porque ya he revisado las actas de la Asamblea y del grupo de los 30 para poder tener esta forma de aseverar, lo que establecían era que el golpista o los que participaron, pongámosle a pedido Mejía, Víctores, Ríos Montt, sus familiares, sus parientes, no pudieran optar al primer periodo constitucional, el de 1986 a 1991, para que sus parientes no aprovecharan la influencia política que ellos tenían. Pero el constituyente en ningún momento se le iba a ocurrir prohibirle a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Imagínate una constitución que le prohíbe derechos políticos a alguien que ni ha nacido. Definitivamente la interpretación es muy lamentable la que hacen al registro de ciudadanos y vuelven otra vez a confundir a la población. Yo no se trata de castigar a una persona por lo que hizo sus padres. No está discusión este tema. Yo solo lo analizo desde el marco de la prohibición constitucional. No va a aplicar. Y tenemos el famoso caso de Jacobo Árvez Villanova, que es hijo de un golpista, Jacobo Árvez Guzmán, y que ya participó. Y un sinfín de casos que se podrían citar, como el cuñado también del general Ríos Montt, Luis Ernesto Sosa, que también ya participó. Yo creo que aquí el registrador de ciudadanos sí ha cometido un grueso error con su equipo jurídico. Bueno, y entonces, ¿cuál es el camino a recorrer ahora para Suri Ríos? Bueno, ella, constitucionalmente y con el marco de la Convención Americana sobre Hechos Humanos y todo lo que es el principio de convencionalidad constitucional que es aplicable a esta situación, tiene el derecho a usar los recursos, vamos a denominarlos así, internos o administrativos dentro de la estructura del Tribunal Supremo Electoral. Ella, y su marco estructural que citaba en la nota que escuchaba, va a interponer un recurso de nulidad. Y este recurso significa que se va a elevar al Tribunal Supremo Electoral como máximo ente en materia electoral y va a revisar lo actuado por el registro de ciudadanos. Si los cinco magistrados que integren en ese momento el Pleno consideran que el registrador de ciudadanos se ha equivocado, pues van a revocar la resolución y van a ordenar que se inscriban. Si ellos consideran que deben de confirmar lo actuado por el registrador de ciudadanos, pues tienen que agotar todavía el Partido Viva en recursos de religión. Si se volviera a confirmar que no, ahí se da por agotada la vía dentro del Tribunal Supremo Electoral y tendrán que acudir a la acción de amparo, en este caso lo conoce la Corte Suprema de Justicia, pero, óigase bien, constituida como Tribunal Extraordinario de Amparo, no como Corte Suprema, sino como un Tribunal de Amparo. Y si la Corte Suprema resolviera también inconformidad, podrá acudir todavía en recurso de apelación ante la máxima autoridad constitucional, y en este caso es la Corte de Constitucionalidad. Son las opciones que le quedan ahorita. Perfecto. Y en este periodo, entonces, Omar, ¿qué pasa con la candidata? Me refiero a en cuanto a su campaña política, ¿ella puede seguir haciendo campaña? Buen punto, buen punto. Como está postulada por el partido, aunque no está inscrita, ella puede seguir realizando su proselitismo. El problema se daría es de que no se resuelva esto antes del 6 de septiembre. Por eso es que el marco legal en materia política reduce enormemente los plazos. O sea, ella tiene tres días para impugnar y el tribunal tiene tres días para resolver. Si tiene que ir al amparo, solamente son cinco días para interponerlo. Entonces, los marcos legales se reducen bastante porque se sabe que es muy corto el proceso electoral. Pero sí sería muy delicado llegar a la fecha de las elecciones y que todavía se esté discutiendo. Por eso, yo le citaba al principio a la audiencia de que ese desorden, esa falta de competencia, de fundamentos intelectivos, son realmente los que agotan este sistema electoral. A la gente le pierde confianza y confunde mucho a las personas. Como te decía, no se trata de estar en pro o en contra de alguien, sino que analizarlo desde el punto de vista del marco legal y político. Perfecto, Omar, más claro, no lo pudiste haber dicho. Te agradecemos haberte enlazado con nosotros esta mañana y qué bueno tenerte ya de vuelta en nuestro país. Más adelante vamos a conversar con Omar, claro, durante todas estas semanas que vienen para las elecciones porque él siempre nos analiza y nos ayuda a entender un poquito más de lo que está ocurriendo. Vamos a seguir con más información esta mañana.